Hasta el 90% de las cerraduras son vulnerables con los últimos métodos de robo. En cuestión de segundos se puede copiar una llave y entrar a una vivienda. Y ojo, porque los robos se multiplican en verano. La única solución, pues optar por cambiar la cerradura a una a prueba de ladrones. Tan sencillo como introducir la ganzúa, ¿vale? La llevaríamos a su posición correcta y es girar vueltas y abrir puerta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A cuatro días de la cita con las urnas, reflexionamos hoy sobre el voto joven. Porque esta tarde ha llegado a Palencia la iniciativa Talento para el Futuro, de la que forman parte prácticamente todas las formaciones políticas y que pretende frenar la desafección de este sector de la población por la política. Las elecciones generales de 2019, en esas elecciones solo votaron el 53% de los jóvenes. La subdelegación del gobierno confirma, pese a las dificultades añadidas, tener todo el dispositivo preparado para que las elecciones del domingo se desarrollen con normalidad. Los problemas sobrevenidos y relacionados con las vacaciones del personal se han subsanado y todo el voto por correo está ya listo. Más emocionales y más simples que en el pasado. Son las claves de los mensajes, de los discursos de los candidatos en la actualidad. Algo que hemos podido comprobar en las recientes campañas electorales. Pese a todo y para conseguir el voto, es fácil ver a nuestra clase política hacer prácticamente de todo. Analizamos esta realidad con expertos en marketing electoral. Inmersos e intensos días en el mercado de fichaje para completar las plantillas de cara a la próxima temporada. En fútbol les podemos contar, entre otras cosas, que Alberto Rodríguez Ramos, conocido como Peli, jugará la próxima temporada en el Palencia Cristo Atlético. Centrocampista de 31 años con una gran trayectoria en el fútbol regional y en segunda B. Quedan tan solo cuatro días para las elecciones generales del 23 de julio por asuntos de corte electoral. Hoy comenzamos. El sistema político en España no funciona demasiado bien y para tirar mi voto me quedo en casa. No me gusta mucho lo que hay, no me gusta mucho el panorama que tenemos. No hay ninguna opción que me convenzca al 100% y prefiero abstenerme. Siempre es lo mismo, la misma cosa, todos prometen pero luego no hacen nada. Pero estoy viendo que mucha gente me aconseja de votar, de no quedarme ahí. Bueno, pues la abstención de la juventud en los procesos electorales se ha visto incrementada en 10 puntos desde el año 2011, situándose su participación en las últimas elecciones generales, las de 2019, en tan solo un 53%. Es un dato que evidencia esa clara desafección de un sector que por cierto es vital. Y precisamente para incentivar el voto de los más jóvenes, Talento para el Futuro ha organizado esta tarde aquí en Palencia una pegada de carteles. Lo que busca es combatir la abstención y asistirán para apoyarla, de hecho ya lo han hecho representantes políticos del PSOE, del Partido Popular de Sumar y también de Vamos Palencia. Una iniciativa que ya ha comenzado, están en estos momentos en la Estatua de la Mujer, Valentina, difundiendo este mensaje. Quizás no seamos conscientes de lo que supone el poder ir a votar. Lo cuentan los políticos retirados Joaquín Almunia, Celia Villalobos, Leire Pajín y Begoña Villacís. Participan en una campaña de talento futuro para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de acudir a las urnas el 23 de julio. Profundizar en la materia de la mano de expolíticos, que son gente que ya no tiene esa parte de polarización, que ya están retirados y que además te lo pueden decir desde una perspectiva un poco más histórica. Según el CIS, solo el 45% de jóvenes de entre 18 y 25 años tiene previsto votar el 23 de julio. La alta abstención no significa el desapego hacia la política, sino que participan en ella de otras formas. No les dan esa relevancia porque prefieren salir a manifestarse, prefieren salir en Twitter y reivindicar o hacer un boicot a una empresa y tienen muchas más formas de hacer políticas. Talento futuro pide también que los políticos hagan más para implicar a los jóvenes. ¿Cómo llegamos a la juventud? Pues participando de las conversaciones que tienen los propios jóvenes. ¿Y cómo conseguimos esto? Con jóvenes en el propio equipo. Así podrán alentar la participación de los más de 1.600.000 jóvenes para los que estas serán sus primeras elecciones generales. Esta campaña electoral es insólita, entre otras cosas, por la cifra récord de personas que van a votar por correo. En Valencia, en total, se han registrado 12.378 solicitudes, la mayor parte presenciales, aunque también las ha habido online. Hablamos de un volumen que podría alcanzar casi el 10% del censo de la provincia. El 100% de esta modalidad de votos, según afirman desde Correos, está ya disponible. Aún así, desde Comisiones Obreras anuncian que todavía, durante el día de hoy, miércoles, se entregará esa documentación a las que todavía no la tienen. Eso sí, no olviden que el plazo para votar termina durante la jornada de mañana jueves. El del voto por correo es prácticamente el último eslabón que quedaba por verificar de esta cadena. Desde su delegación de gobierno aquí en Valencia nos cuentan que, pese al verano y las vacaciones, todo está listo en la provincia para que los comicios se desarrollen con total normalidad este domingo. Solo en territorio palentino se invertirán en el desarrollo de esta cita 446.000 euros. El número de electores, mesas y locales prácticamente no varía con respecto a las pasadas municipales. En su delegación del gobierno se preparan las últimas cajas del material necesario para la jornada electoral. Se ha enviado toda la documentación ya a todos los ayuntamientos, incluido el de la capital. Porque, pese a las dificultades de organizar unas elecciones en verano, incluso los imprevistos, sobre todo los relacionados con el personal, han conseguido subsanarse. Al 100%. Ya digo que pudiera haber una dificultad teórica por tener un porcentaje de personal en vacaciones, pero por lo que me han transmitido, mucho personal se ha incorporado voluntariamente, o sea que yo creo que el dispositivo va a ser suficiente. Se ha contado con un presupuesto de 446.000 euros. Se habilitarán 243 locales o colegios, 334 mesas electorales y 1.336 urnas. Para dar servicio a los 137.641 electores, 7.510 de ellos extranjeros. Entre nuevos electores que hay ahora y las elecciones locales, por ejemplo, en los residentes en la provincia, son 18 personas más. Eso es un dato que es un puro dato matemático. Los preparativos comenzarán el sábado con las labores de vigilancia. Se comienza a patrullar para prevenir un poquitín que haya ningún problema en los distintos colegios. Hay colabora policía local también. Para la jornada electoral, a diferencia de lo ocurrido en diferentes comicios... De ventiladores no nos han dicho nada. No se distribuirán ventiladores, pero sí agua. A disposición de los miembros de la mesa. Sí que se ha comprado agua para poderlo hacer. El objetivo, favorecer el trabajo de los 1.002 componentes de las mesas. Más de 3.000 si contamos a los suplentes. En esta campaña hemos visto a los políticos hacer prácticamente de todo. Los expertos en marketing electoral coinciden en que los discursos de los candidatos han cambiado con el tiempo. Ahora son más emocionales y más simples que antes. Las campañas electorales han cambiado. Ahora el discurso de los políticos es diferente. Cortos, escuetos y al grano. Tanto es así que en ocasiones acaban convertidos incluso en memes. El meme es un vehículo muy potente porque es eso, muy rápido, es muy fácil de recordar. Pero no todo son las redes. Los candidatos han multiplicado su presencia en medios, entre ellos el presidente. Pedro Sánchez quiere exhibirse como un líder afable. Ese es el objetivo de todos los políticos, caer bien y tocar la fibra sensible. Me causó dolor. Con campañas como esta. Intentar adaptarme, estudiar. O como esta. España se merece. Una forma de conectar a lo mejor con el votante más senior. Hay que llamar la atención, después viene la emoción, después viene el recuerdo y después viene el voto. Y para llamar la atención hacen de todo, desde saltar en camas elásticas, a salir sin pagar de un restaurante, vídeos heroicos, entrevistas a medida. Con gas. Y tiktoks. La gente no se ciña a leer un programa electoral. No, porque luego no lo compre ninguno. Son muy largos. Son mentiras, o sea que tampoco... Por eso las campañas no se centran en las propuestas, sino en las emociones. Libres. Las campañas se distorsionan o incluso se crispan. No olvidemos que esto se lleva usando en Estados Unidos. América. Desde hace 15, 20 años. Y esa nueva política del espectáculo y las emociones es la que está marcando esta campaña. Recorren la ciudad en busca de víctimas a quienes robar. Comprueban la actividad, el movimiento que hay en las viviendas que pueden ser su objetivo. Marcan las puertas con señales como están viendo. Si esas marcas no se caen durante días, porque no se abren las puertas, les indican que los propietarios no frecuentan sus viviendas de forma habitual. Tendrían, por lo tanto, vía libre para actuar sin levantar sospechas. Los robos en viviendas se multiplican en verano y nos dicen los expertos que en ocasiones se lo ponemos muy fácil. Cerca del 90% de las cerraduras instaladas a día de hoy son vulnerables. No se escapan de los métodos de robo, que son además muy sencillos de conseguir. Así de fácil es conseguir por internet un kit de ganzúa. Fuerzas de seguridad están detrás del tema. Es muy fácil adquirir este tipo de herramientas a través de internet y a un coste muy bajo. El tema de la autoimpresión. Es un tipo de ganzuado específico, ya sea ganzúa de puntos con la autoimpresión o la Magic Cake, que es tan famosa en este momento, que es para dos sistemas distintos de apertura, pero que los ladrones se están utilizando. Un sistema que abre las puertas de un porcentaje muy alto de la población. Entre el 80 y el 90% de las cerraduras que tenemos ahora mismo en el mercado con este sistema están obsoletas. ¿Les suena esta cerradura muy habitual en las últimas décadas? Tan sencillo como introducir la ganzúa, la llevaríamos a su posición correcta y es girar vueltas y abrir puerta. Afortunadamente, nos dicen, el mercado de las cerraduras va por delante del ingenio de los ladrones y hay cerraduras a prueba de robo. Una regata como la que tienen los coches, combinado con el sistema de puntos antiguo, ahora mismo es una combinación muy puntera y que no están vulnerando fácilmente. Una seguridad para irse realmente relajado de vacaciones. Hay otras modalidades de robo. Hablamos de los butrones, prácticas que se han repetido en Palencia en las últimas fechas. Daniel Mangas. En esta joyería de la calle Mayor ha tenido lugar un intento frustrado de robo mediante butrón. Según los testigos, dos personas accedieron a la joyería a través de un local anexo abandonado. La arma de seguridad alertó a las policías. Cuando llegaron al lugar del incidente, los autores del butrón ya se habían marchado sin haber sustraído ningún bien. Hace poco más de dos meses tuvo lugar en la calle Mayor otro robo de las mismas características en una joyería. Pero no todas son malas noticias. Todavía hay gestos solidarios. Un ciudadano encontró y entregó una cartera con 785 euros y varias tarjetas bancarias en su interés. Al parecer la localizó en el tren y la llevó a la comisaría. La Policía Nacional de Palencia se la entregó a su dueña. Es una mujer de Madrid que la perdió mientras viajaba. Las calles La Cestilla y Don Sancho volverán a cerrarse al tráfico los fines de semana. Desde el sábado a la una de la tarde hasta la noche del domingo. Así lo ha comunicado de forma oficial el Ayuntamiento que ha explicado que esta medida se mantendrá hasta después del verano. El principal objetivo que persigue el consistorio, nos cuentan, es favorecer la instalación de terrazas y apoyar a una zona hostelera que tiene un potencial importante en la dinamización del centro de la ciudad. Bueno, yo y la alcaldesa de la ciudad de Palencia se ha reunido en Valladolid con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero y con la directora general de Aguas. Se ha reafirmado el compromiso y la posibilidad de crear una playa fluvial en el río Carrión, en la capital, a la altura del pabellón. También se van a intensificar las labores de limpieza en la Darsena y se ha solicitado un nuevo informe para avanzar en el polémico desarrollo urbanístico de toda esa zona. Se ha planteado por último la posibilidad de adecuar el último tramo del canal del Palencia junto a la calle Los Surcos. Por cierto, que Asaja ha denunciado que el gobierno de España ha excluido a Palencia de las inversiones urgentes por la sequía. Insisten en el agravio que se comete con la provincia al no impulsar ni acelerar obra alguna, aun cuando el propio Ejecutivo reconoce falta de reservas suficientes de agua, incluso limitando la demanda de riego. El Duero solo se beneficiará, al igual que las cuencas del Ebro y del Guadalquivir, de las exenciones al canon de regulación y la tarifa de utilización de agua para los regantes que vean reducida su dotación. Pero no de los 1.400 millones de euros de inversión extraordinarias previstos. Y un asunto más, la parte palentina del Camino de Santiago contará hasta finales de julio con un agente de la Gendarmería Nacional Francesa que se unirá a los dos agentes de la Guardia Civil y un sargento que ya trabajan en esa zona para garantizar la seguridad. Con esta medida se pretende mejorar precisamente la seguridad de los peregrinos, así como potenciar la cooperación internacional con las policías extranjeras de los principales países de origen, de los peregrinos que recorren el camino a su paso por la provincia. Alberto Rodríguez Ramos, conocido como Peli, jugará la próxima temporada en el Palencia Cristo Atlético. De fichajes, pero también de bajas en el fútbol palentino hablamos a continuación. Alberto Rodríguez Ramos, conocido como Peli, jugará la próxima temporada en el Palencia Cristo Atlético. Este centrocampista de 31 años tiene una gran trayectoria en el fútbol regional en esta categoría y en segunda B, categoría a la que ascendió en su etapa de la cantera de Valladolid. Ha jugado en el Atlético Tordesillas, Unionistas de Salamanca, Barco, Real Ávila, Arandina, Guijuelo y esta última temporada en el Salamanca Club de Fútbol UDS. El saharaui Ali Radker Chey Bachir, Ali, de 25 años, seguirá una temporada más en el Palencia Cristo Atlético, siendo la tercera renovación tras la de Guille y Yao. El que no vestirá de morado será Guillermo Castriejo, Castri. El delantero de Villaan estuvo hasta en dos ocasiones a punto de firmar por los morados, pero se le impidió Baptista y el Valladolid, club del que se ha desvinculado para firmar con el Badajoz de segunda Real Federación Española de Fútbol. La última temporada estuvo en el Logroñés de primera. Mientras tanto, el Becerril confirma la noticia adelantada hace unos días del fichaje del colombiano fincado en León, Jair, que ya fue jugador del Castilla-Palencia con Francis Olea. Y el Palencia Club de Fútbol ha confirmado que iniciará los entrenamientos el 31 de julio. No solo será importante el baloncesto palentino en ACB durante la próxima temporada, también tendrá mucho peso en la primera división femenina con hasta tres equipos, en juego y en la Liga EVA con dos. No solo el baloncesto palentino brilla con el Zander Palencia, también lo hace en la Liga EVA, la cuarta categoría del baloncesto español. La próxima temporada habrá dos equipos palentinos. Grupo Inmapa Filipense seguirá una temporada más tras su brillante pasada temporada, en la que lograba holgadamente la permanencia. Se incorpora al venta de baños Beima, que ha comprado la plaza del Carvajosa-Salmantino, que tenía la intención de no salir la próxima temporada. El Club Rojillo mantendrá el convenio con maristas, que podrá disponer de talentos africanos que se incorporan al club, como es el caso de Ibrahim, que ha jugado ya con la selección de Mali Sub-18. Ambos equipos juegan en la Confederación A, que se subdivide en dos grupos. Ese singular derbi se mantiene e incluso aumenta en la primera femenina, dado que al venta de baños y al filipense es que vuelve tras unos años de ausencia, se suma al Villamuriel, que sigue apostando decididamente por su cantera. Tomen nota de la fecha. Sábado 19 de agosto es el día elegido para la celebración del torneo de balonmano Villa de Guardo, en el pabellón deportivo de la localidad norteña. Dos equipos se enfrentarán en esta ocasión, ambos de la Liga Guerreras y Verdola. El próximo 19 de agosto, en el pabellón municipal de Guardo, la conocida como Bombó Nevera, se disputará un interesante torneo, el Villa de Guardo de Balonmano. Se disputarán dos partidos en la categoría femenina. Por un lado, se medirán dos equipos integrantes de la Liga Guerreras y Verdola, la máxima categoría del balonmano español, el que enfrentará al Replaza Betionac y al Mecalia Atlético Guardés, donde militan dos jugadoras palentinas formadas precisamente en el balonmano Fuentes Carrionas, María Sancha y Ania Ramos. Sin duda, un partido especial por la vuelta de ambas. Este encuentro se jugará a las 5 de la tarde. Seguidamente, se medirán el Fuentes Carrionas y el filial del equipo navarro del Betionac, ambos de la división Honor Plata, aunque militando en grupos diferentes. El precio de las localidades es de 10 euros para presenciar ambos encuentros. Los socios del Fuentes Carrionas tendrán entrada gratuita. Y Paco San Martín ha conseguido dos medallas el fin de semana en Almazán, donde se disputaban los campeonatos de España de Acuatlón, Duatlón y Triatlón Cross Paralímpico. Paco San Martín tuvo un intenso fin de semana en Almazán, donde se disputaban los campeonatos de España de Acuatlón, Duatlón y Triatlón Cross Paralímpico en su categoría. Comenzó la participación con la disputa del Duatlón Cross, logrando la medalla de plata. Después del Campeonato de España de Acuatlón, finalizando en quinta posición a nivel nacional y proclamándose campeón de Castilla y León en esta disciplina. Como no hay dos intereses, tomaba parte un día después en el Campeonato de España de Triatlón Cross. Era tercero, logrando su segunda presia nacional, la de bronce. Su próxima cita, el descenso del silla adaptado junto a Kevin Juárez. Bajan ligeramente las temperaturas de cara a la jornada de mañana. Vamos a verlo con detalle en nuestro pronóstico meteorológico. La bajada en las temperaturas podría ir acompañada de lluvias en la zona norte, incluso precipitaciones con aparato eléctrico, tormentas que vemos en Belilla del río Carrión. Lloverá en Guardo, San Salvador de Cantamuda o Cervera de Pisuerga. La temperatura mínima podría caer hasta los 8 grados que vemos en Brañosera, aunque lo más habitual es que se quede en torno a los 12 o 10 grados. La máxima podría llegar excepcionalmente en algunas localidades hasta los 30, pero lo más probable es que se quede en torno a los 25. Cielo cubierto en la comarca de la Vega de Saldaña, donde las temperaturas oscilarán entre los 30 a 29 grados de máxima y los 11 de mínima. Cielo cubierto también en la Antadilla, población ofromista. Temperaturas que en la zona de campos podrían alcanzar unos 31 grados acompañados de sensación de pochorno. Máximas de 31 grados también en Paredes de Nava o en San Cebrón de Campos, algo más elevadas en Villarramiel. La mínima podría quedarse en la zona de campos entre los 12 o 13 grados a lo largo del día. Al contrario de lo que veíamos en la zona norte, lucirá el sol, cielo despejado durante toda la jornada. En la comarca del Cerrato las temperaturas vuelven a ser altas, las máximas podrían llegar hasta los 32 grados a lo largo del día, con una mínima de 13 y con el sol, con el cielo descubierto a lo largo de la jornada. Mismo panorama que en el alfo de la capital y que en la ciudad, donde las temperaturas oscilarán entre los 31 grados y los 13. De cara a los próximos días, las temperaturas máximas darán un respiro el viernes, pero volverán a subir por encima de los 30 durante el fin de semana. 37 obras de arte mueren una pequeña parte de la labor de cuatro años del taller de restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto en horario habitual y los jueves a las 7 de la tarde con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Ya comienzan las muestras alimentarias 2023, donde se acerca la variedad y calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. Las siguientes en Fuentes de Nava al 6 de agosto coincidiendo con su mercado castellano. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. No hay tiempo para más. Nosotros regresamos mañana en los horarios que ya conocen. Pasen buena noche y sean felices. Adiós. Adiós.